Me regalo unas palabras señor como propietario, usted de caballo, pues precisamente como es su vida con los animales, verdad, usted lo ve como una herramienta de trabajo, platíqueme pues un poquito más como le afectaría si de un día para otro le dice, sabe que caballos ya no circulan, puede platicarnos un poco de lo que se dedica. Usted por si me quita mi herramienta, claro, no se va a quitar el bocado por dármelo a mí, usted, y eso es lo que ustedes deberían de ver, nos van a quitar, claro, claro, claro. ¿Puede platicarnos un poco usted cómo emplea sus caballos, a qué se dedica los reyes? Hay que darles bien de comida, alimentarlos, cuidarlos, cuidarlos. ¿Y los caballos que tiene, para qué los emplea señor, cargan fruta o que aquí tienen sus carretas, ya de ahí fruta, lo que le piden? Usted tiene por decir, no sé cómo, oye este, oye este, oye este, como recordamos, que hay una actividad pública, se está afectando allí. Oiga, ¿y qué tan cierto es de que los caballos llevan una vida, pues de maltrato animal o sobreexplotación? porque veo que hasta incluso tiene su corralito ¿usted cómo equivale a esa vida? de que a lo mejor hicieron mucha carga ¿qué cuidado necesita un caballo, señor? en lugar de no le puedes echar más carga ¿qué es? no le puedes echar más carga en primero, ¿verdad? sí, tienes que echarle una carga mal, o sea, si estás consciente porque a ti te pongo a trabajar en un trabajo, que no me vas a dar la capacidad yo comparo igual con un animal hacia mi persona es animal también es probable un lado hay que cuidarlo ¿usted solamente tiene un caballo o cuántos tiene? vienen siendo dos, son tres ¿tiene tres caballos aquí? ¿tiene los nombres? ¿tiene algún nombre de sus caballos o cómo? pues nada más frente a la quebrada y con un caballo ¿qué edades tienen los caballos? pues es que son diferentes edades ¿desde hace cuán? desde, por decirlo desde seis, siete, ocho años seis, siete, ocho años ¿usted cuánto tiempo lleva con los cuidados de los caballos aquí dedicándose? tenía como unos siete, ocho años siete, ocho años ¿y usted actualmente cuántos años tiene y me regala su nombre para nuestro registro? voy a cumplir 59 años el 13 de junio de San Antonio ¿y cuál es su nombre? Antonio Serrano Parra señor Antonio entonces pues toda una vida dedicándose aquí a los caballos para que de repente les quieran quitar las herramientas cuando el gobierno pues de verdad yo creo que darse una vuelta aquí ¿no? y ver que pues es parte de su trabajo más que nada que es la herramienta de mi trabajo ¿cómo la van a quitar? sí ¿cómo me la van a quitar? hola muy bien en primer lugar por mi edad ya no me quieren dar trabajo porque no tengo estudios nada más que necesito mínimo la secundaria ni primaria ni kinder tengo ya lo veo señor Antonio pues sí vamos a replicar aquí la situación no sé si me pudiera tomar una foto o que me regalara aquí acercarme para tomar una foto de los caballitos para visualizar lo que usted tiene el correo voy a pasar a ver a sus caballos